Y fuimos a los padres de familia del 2042 Virgen de Fátima, que efectivamente ya tiene conocimiento el señor director del Ojal, número 10 de Guaral, que viene el día 18 viernes próximo, un equipo de ingenieros de PRONIE a verificar el estado de la última edificación y posible levantamiento de un edificio de tres pisos para 12 horas. Bueno, dando a conocer al jefe de inmediato superior, como es el señor director del Ojal, y el resto ya, bueno, en la comisión que yo presido, que estamos gestionando en el Congreso, y hemos gestionado ya, y ante PRONIE, ya han dado luz verde porque está preinversión. Eso quiere decir que pronto, una vez que han visto bueno acá, ya estará pasando a hacer el perfil del pedinto técnico, y inmediatamente el presupuesto que, si Dios quiere, en enero o febrero, debe estar saliendo según la aceleración de la aguda. Es un peligro inminente para más de 350 criaturas a 400 en dos turnos, y en cualquier momento, con esta situación de los movimientos sísmicos, pues hay una desgracia, y estaríamos lamentándonos, si es que no lo cambiamos este año o el próximo año más tardar, ese edificio que ya debe pasar a ser ruido. Estoy tan contento con las noticias que le hemos dado, por eso tenemos una asamblea este domingo 13, una asamblea general de padres y familia en el colegio, a las 3 de la tarde, en la cual estoy invitado por la paz. Gracias. 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 Gracias.